De los corredores inéditos, con mi compa Los Valiosos y Los Solicitados, Grupo Concentrío Márcale, Compa Román Márcale, Compa Román Es joven y reservado, con el tiempo lo he logrado, y en la cárcel ha parado, es morro pero curtido, huevos trae pa' darles tiro He nacido en Sinaloa, en playas de Mazatná, muy joven se vino al norte, para poder progresar Ahora se pasa en un corbe, pata al fondo, pa' rematar Música en vivo sonando, pop en varón con amigos Que no parte un buen abado, para ponerse activos Con unas plebes a un lado, cien por ciento, que va pa' largo Así nomás, como Paco, como Paco, como Paco Berni Hernández es mi apellido, Eric soy para servirles Mejor no calen conmigo, yo traigo mi cuatro o cinco Mis callas son de San Judas, bien dorados y van pa'l cinto Música Ya me voy, ya me despido, el atacó más un bando El copa monquiolado, y nunca se me ha rajado Márqueme al cel por un paro, aquí les respondo al vergazo Música Música ¡Gracias!